Eh, yo wanna change Son los ángeles con ojos de diablo Y marcas de mirablo Fantasma, yo escribo realidad Y a la peña de estos barrios le mola Porque saben que es verdad Sueñan con decirme algo Pa' luego decir que me lo han dicho Pero no, no conseguirán falarnos Se caen espías detrás de un árbol Por eso cuando mi familia duerme Yo veo en el mármol Compras a la gente pero sueno tan potente Que intentes lo que intentes Pa' acabar entre mis dientes No imites, no me imites Tus colegas dicen lo que quieres oír Yo soy hardcore Yo no tengo límites No como el culo a nadie Yo soy un pura sangre Entre tantos ramoncines Diles a tus colegas superrapers Que la veo mejor que ellos Y no pongo cara de Matrix, no Bueno, en fin, no seré yo El que te lama y culo Pa' salir en un fanzino Me hace falta que hay tanta calidad Que la rivalidad es con de la realidad Si, según se levanta Con las mismas ganas de siempre Sin pensar en la fama Van más allá las almas de las Bahamas Van más allá de las colinas Van más allá Van más allá Van más allá Si suenan con esta calma En la santa truena Calma, mira, mira Iría más tenso Si no fuera por María Con polen en las palmas Escucha lo que componen Los que ponen el alma Y no piensan en llenar la lucha Con mucha menos prenda Y más clase Mi raz pasó Por encima de tu prima Mi cima es el culo del mundo ¿Dónde se esconde este vagabundo? De paso con los perros de la calle vuelvo Chicos con AMB intentan comerme el pan Cuando van mal se inventan algo Cerdos que muerden el polvo son cerdos Yo cabalgo Tú también pero es en balde Cerdo Tengo un recuerdo Empecé a hacer rap cuando aún estaba cuerdo Ahora muerdo el aire que respiro Respiro estilo Tú sientes estrés y no hay tiros Hay puñaladas en vilo, ves Tengo un hilo al cuello y crees que es vida Tengo el corazón encogido al filo sin salida Mal herido escribo Derribo el hígado, el alma invado Por mis primos he blindado, no olvido Voy a degüello Voy a degüello Juan Axel, estudios flacos Marco, tiros flacos Quau te interestä, menino Conanta, diez, mite Quau, te interese, vier Por oder simb Gracias por ver el video